¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Bambi del mod de Dave y Bambi. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro, gris, azul, verde, naranjo claro y rojo. Este dibujo tiene 37 cuadrados de alto y 37 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 7 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 8 vamos a hacer 14 en horizontal con color negro. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en vertical. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Abajo a la izquierda 5 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 en vertical. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha, 12 en horizontal Arriba a la derecha, 2 en vertical A la altura del cuadrado de abajo, a la izquierda hacemos 4 en horizontal Arriba a la izquierda, 3 en horizontal Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 12 en horizontal Desde este cuadrado, nos saltamos 2 cuadrados a la derecha y hacemos 2 en vertical A la altura del cuadrado de abajo a la derecha, 12 en horizontal Arriba a la derecha, 3 en horizontal Desde este cuadrado, arriba a la derecha, 8 en horizontal En esta línea, contamos 3 de izquierda a derecha y arriba hacemos 3 en vertical Arriba a la izquierda, 6 en horizontal Desde este cuadrado, abajo a la derecha, 2 en vertical Abajo a la derecha, 3 en vertical Abajo a la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 6 en horizontal A la altura del cuadrado, arriba a la izquierda, 5 en horizontal A la altura del cuadrado de arriba, a la derecha, 5 en horizontal Desde este cuadrado, arriba a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical Arriba a la izquierda, 2 en vertical Arriba a la derecha, 2 en diagonal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 1 Desde este cuadrado abajo a la izquierda 4 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en diagonal A la altura de este cuadrado abajo 2 en vertical Abajo a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 6 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en diagonal Arriba a la izquierda 2 en vertical Desde este cuadrado nos saltamos 2 cuadrados hacia arriba y hacemos 1 Desde este cuadrado abajo a la izquierda 4 en vertical Abajo a la derecha 2 en diagonal Abajo a la derecha 2 en horizontal Abajo a la derecha 14 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba 1 Desde este cuadrado abajo 2 en horizontal Abajo a la derecha 8 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en horizontal Abajo a la izquierda 6 en vertical Abajo a la izquierda 6 en vertical Abajo a la derecha 2 en horizontal En esta línea contamos 2 de abajo arriba y a la derecha hacemos 1 Arriba a la derecha, 3 en horizontal En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 4 en vertical A la altura del cuadrado de abajo, a la derecha hacemos 5 en horizontal Arriba a la derecha, 6 en vertical En esta línea contamos 3 de arriba a abajo y a la izquierda hacemos 1 Nos saltamos un cuadrado hacia abajo y hacemos 1 Desde este cuadrado arriba a la izquierda, 4 en horizontal A la altura del primer cuadrado abajo, 4 en vertical Abajo a la derecha, 2 en vertical En esta línea contamos 2 de arriba abajo y a la derecha hacemos 1 Desde este cuadrado abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la derecha, 4 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba, 2 en vertical En esta línea contamos 2 de derecha a izquierda y abajo hacemos 2 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en vertical Arriba a la izquierda, 2 en vertical Arriba a la izquierda, 2 en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 2 en vertical 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 Abajo a la izquierda, 1 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 este cuadrado a la izquierda 1. Arriba a la izquierda 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 3 en diagonal. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Abajo a la derecha 7 en horizontal. Arriba a la derecha 1. Desde este cuadrado arriba a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 1. En esta línea contamos 2 de derecha a izquierda y abajo hacemos 2 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la derecha 7 en horizontal. Arriba a la derecha 1. Abajo a la derecha 3 en vertical. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda Hacemos 2 de derecha a izquierda y abajo hacemos 2 en vertical. Abajo a la derecha, 4 en horizontal. Arriba a la derecha, 1. Arriba a la derecha, 4 en vertical. Arriba a la izquierda, 6 en vertical. A la altura de este cuadrado, abajo 2 en vertical. Abajo a la izquierda, 1. Desde este cuadrado, nos saltamos 1 a la izquierda y hacemos 9 en horizontal. En esta línea, contamos 2 de derecha a izquierda y abajo hacemos 1. En esta línea, contamos 2 de izquierda a derecha y arriba hacemos 2 en vertical. En esta línea, contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 2 en vertical. Desde este cuadrado, nos saltamos 2 a la derecha y hacemos 3 en vertical. A la altura de este cuadrado, a la derecha, 1. Arriba a la derecha, 1. Abajo a la derecha, 2 en horizontal. A la altura de este cuadrado, arriba 2 en vertical. Y pintamos. Muchas gracias a Max Game y a todos quienes nos pidieron el dibujo del día de hoy. Te invito a que te suscribas al canal, a que actives la campanita de notificaciones. Y así serás parte automáticamente del Club Pixeler, que es así como se llama nuestra familia en pixelados. Mientras tanto, te cuento que tengo 2 canales más. Uno de manualidades que se llama Paito y también un canal donde juego con ustedes todos los viernes que se llama Paito Games. Los enlaces a los canales los pueden encontrar acá bajito en la cajita de descripción. Con el lápiz de color negro vamos a pintar esta parte del micrófono. Continuamos con el color verde pintando la parte del gorro. Ahora tomamos nuestro color rojo y vamos a pintar estas áreas. Seguimos con el naranjo claro y vamos a pintar toda la parte de la cara y las manos. Acá atentos porque esta parte, no la pinten, esa parte es gris, esta parte sí es naranja. Tomamos ahora el color gris y pintamos la parte del micrófono. Seguimos con el color azul para pintar la ropa de Bambi. Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy. Si les gustó, no olviden apoyar el video con un súper pixelado like y comentarme acá abajito si les gustó. Y ahora vamos a nuestra sección dibujos de Pixellers. Acá tenemos los dibujos que nos mandó Gerard Kiliche. Y acá los dibujos que nos mandó Xtorsiwiz. Muchas gracias por mandarme sus dibujos. Y si tú, Pixellers, quieres que tus dibujos aparezcan en alguno de nuestros videos, en la cajita de descripción vas a encontrar toda la información para que puedas enviarme tus dibujos. Y los saludos para los Pixellers que encontraron el hashtag del video anterior son para Sonia Chipana, Xtorsiwiz, Sergio Fuentes, Sofía Uni, Gerard Gamer y Viega Té, Sara Campos, Keila R y Alexis F. Si tú quieres saludos en el siguiente video, comenta con el hashtag FNF. Muchas gracias Pixellers por todo su apoyo, por todo el cariño, por estar nuevamente aquí en un nuevo videito. Les mando un besote enorme, un abrazote gigantote y nos vemos mañanita. Chau, chau.